Hay que tener muchísimo cuidado justamente porque dentro de un nightclub unas mujeres, bueno coquetas ellas, no se daban a sus clientes para luego que hacer, vaciar sus cuentas. Exactamente, la policía lo que nos indicó la policía con información es que se trataría de la modalidad del falso coqueteo para finalmente virlar todo tipo de pertenencias de gran valor. La crónica completa. La crónica completa. La crónica completa. El de Capucha Blanca, el de Capucha Blanca, el de Capucha Blanca lo bolsiqueado. Entre alcohol y noches de placer, la banda lograba arrebatarle las tarjetas a sus clientes para transferir el dinero de estos apoyados en los POS. Para ello tenía dos sujetos venezolanos, a los parroquianos le hacían subir diciendo adentro tenemos chicas. Se acercaban dos femeninas, también de nacionalidad venezolana, le cautivaban al parroquiano, le cautivaban y él quería pedir un trago, le pidan sus tarjetas. Dame tu tarjeta para ver si tienes crédito. Le vacían tres pasadas, hasta cuatro, con el fin de qué? De vaciar las tarjetas. La siguiente parte del plan se realizaba en la misma avenida Haya de la Torre. Las alcoholizadas víctimas se dormían donde podían, lo que era aprovechado por estos dos sujetos que los bolsiqueaban con toda ferocidad. Ante la atenta mirada de un sujeto que hacía la labor de campana y un cómplice más que los esperaba en una moto. Entre las más de 20 víctimas que se ha reportado, un efectivo de las Fuerzas Armadas también cayó en las garras de la banda denominada El Ángel y las Diosas Peperas. La última víctima es un oficial de las Fuerzas Armadas, ha reconocido ofrecientemente quién le ha pillado las tarjetas, ha reconocido quién le ha golpeado, ha reconocido quién le ha repotado el celular y cuando él le ha ido a reclamar le han agredido. Él indica que pasaba por el año Torre Paz y fue captado por dos sujetos venezolanos. La banda estaría liderada por el mismo administrador del local, el que no cuenta con licencia de funcionamiento, pero operaba desde hace más de seis meses. El administrador del local es un peruano, es un peruano que responde a nombre de Ángel González del Valle, conocido como El Ángel. También tenemos los sujetos venezolanos que responden a nombre de José Sarmiento, conocido como Damián, Víctor Blanco como Lucifer, Catalina Suárez, que es venezolana como María, Wendy Flores, conocido como Magdalena y Julio Gómez, conocido como El Cabezón. Si usted ha sido víctima de estos criminales, no dude en denunciarlos.